Música Música Sé que yo te hice llorar Y ahora estoy arrepentido Música Olvidemos el ayer Música Olvidemos el presente Sabrás que no te he olvidado Ni borrado de mi mente Música Música No logré olvidarte Música Con otros besos No logré arrancarte de mi pensamiento Música No logré olvidarte Música 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 No logré olvidarte Música 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 Tú, mi amor, estuviste lejos Siempre estabas tú en mí Y soñaba con mirarte Otro labio yo besé y no logré olvidarte Gracias por ver el video